Cruzar es sumamente complicado por esta zona. En la autopista México-Puebla, a la altura del periférico, muy cerca, hay un paso inferior vehicular que es utilizado por peatones para poder ir de un lado al otro de la autopista. Las condiciones para circular a pie son difíciles debido a que con las lluvias se encharca el lugar y la presencia del alumbrado en el túnel es nula. Quienes sufren esta situación hablan de lo difícil que es pasar al otro lado de la pista de forma segura. No podemos pasar desde la parada que está allá, no se puede pasar, no se puede pasar y acá se pone pero terrible. Sí se pone muy feo, todo esto se tapa y se llena todo de agua y no se puede cruzar. ¿De plano? De plano. Es urgente que se establezca un mecanismo para circular a pie, considera, como el caso de un paso peatonal que garantice su seguridad. Se dicen preocupados por las condiciones en que se encuentra la acera, que ya ha sido cubierta por el lodo sin restar importancia a lo angosto de la misma. Con imagen de Miguel Sánchez, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.